A partir del martes que viene ya comienzan los talleres de información académica, orientación vocacional, actividades de ingreso. Además, ¿cómo se ha desarrollado esta convocatoria? ¿Cómo ha sido la recepción? La recepción ha sido bastante buena, nada más que en esta semana es como que continúan viniendo más gente, más interesados, pero ha sido bastante buena la convocatoria. Como todos los años, la carrera que mayor interés despierta es enfermería, pero hay generalmente en humanas y enfermería, no tenemos todavía registro porque hay gente que todavía no ha decidido qué carrera seguir. Recuérdenos, ¿cuáles son los requisitos para poder realizar la inscripción? Tener 25 años cumplidos al 30 de junio, traer la documentación, que son tres fotos, parte de nacimiento, constancia de cuil, fotocopia del DNI y certificados de estudios. Primero y principal, el certificado de finalización de estudios primarios y si ha hecho algo del secundario, una fotocopia autenticada del libro matriz que se retira en la escuela secundaria. Por último, nos decía que la semana que viene comienzan las actividades. ¿Cómo está previsto el cronograma? El cronograma está previsto en dos martes de junio y dos jueves. Esas serían las actividades iniciales. Y después de las vacaciones de julio, comienzan ya los talleres con los profesores específicos para rendir las materias.